bienvenidos a todos de nuevo a power wash simulator un jueguito en el que vas limpiando de chill cositas mientras hablas con el stream así que nada vamos a darle cañita poquito a poco y eso porque podemos y lo vamos a hacer así que nada a ver modo carrera nos quedaba a hacer el chalet así que vamos a hacer el chalet poquito a poco vale ahora smith y jenny pebbles te voy a contar un secreto ahora vivimos en la antigua casa de esther vez la actriz excéntrica que interpretó a la bruja malvada en esa película clásica y de que desapareció misteriosamente en el parque nacional somos conscientes de todos los rumores que circulan sobre el lugar pero hemos pillado una ganga absoluta no nos importa que los muebles se muevan solos yo sólo considero el feng shui definitivo pero exterior sucio sí que nos está afectando y el resto de empresas de limpieza están demasiado asustadas para poner un pie en nuestro jardín te agradeceríamos mucho que pudieras ayudarnos claro que sí hombre claro que sí va lo de que se muevan los muebles no sé yo hasta qué punto pero a ver un segundo perdón que está pues eso vale a ver esto había que limpiar primero me suena la entrada puede ser verás que frente a ella hay un letrero rarón y espeluznante pero tú no te preocupes frente a la puerta de eso de ahí parece un ahorcado a ver esto se giraba así según las indican las investigaciones de jenny está escrito en enoquiano el antiguo idioma de los ángeles como no sé de qué cartel me habla vale esto que es canalón puerta del garaje suelo de la baranda camino a ver tengo mil pavos no sé si debería comprar algo que es tan bueno a y y y Hay patitas de gato Hay patitas Vale Esto es camino de la entrada A ver A ver el gato que yo lo veo Hombre, tiene que ser negro, ¿no? Porque si la casa está encantada Obviamente el gato tiene que ser negro Si no, menuda estafa ¿A que sí, Shaya? ¿A que debe ser una panterita como tú? Si no, nos están mintiendo Buatío, que hoy por fin sale el culto de la AMP No sé si sois conscientes de eso, ¿eh? Por fin, después de tanta espera Mañana Traeremos gameplay Del culto de la AMP En serio, primera noticia ya Porque como a ti no te interesan los juegos Solo juegas al Dead by Daylight No sabes de la vida Powerful Preparad vuestros puntos del canal Porque vais a necesitarlos Los vais a necesitar ¿Has probado el vídeo Horror Society? Sí, ahí en el canal de YouTube Tienes tres vídeos míos Jugando al VHS ¿Qué te parece? Bastante desequilibrado No, que intento ahorrar para el Salón Tier 3 Bueno, si no quieres formar parte de mi secta Haya tú Te vas a perder la oportunidad de tu vida Haya tú con tus cosas La buena no era esta No, es esta Vale Muy bien Lo bonito Vamos a ver Tú no eres consciente Neumann Que cada juego de miedo Primero, yo no quiero jugarlo Entonces Siempre va a estar a puntuación alta Y segundo Ponerlo a 13.000 No tiene sentido Porque eso lo hacéis entre 6 personas y media Porque gastas 2.000 cada uno Por 6.12 Y otra persona solo tiene que poner 1.000 Por tanto En un minuto lo tenéis hecho Como tú comprenderás No voy No voy a vender mi tranquilidad Para con los juegos de miedo Por 13.000 insignificantes puntos ¿Entiendes? Este camino tampoco parecía tan sucio Los wall tienen que costar Que tiene que ser un reto Hombre, claro Aquí somos Un stream de completacionistas No hemos venido a A lo fácil A nosotros nos gusta el riesgo Lo difícil El faileo El aprender Aquí se viene al stream A mejorar No a divertirse Y para mejorar Tiene que ser un wall amplio Si no ¿Qué mierda es esa? ¿Quién será el gato? A ver Las patitas tarde o temprano Debían desaparecer Más rápido que tarde Y así sufres menos Por ejemplo A mí no me gusta quitar el plástico De los objetos De un teclado De un móvil Así que pensé La otra vez me costó más de un año Quitar el del teclado Voy a quitarle el de los auriculares Ya Porque si no Luego no lo voy a quitar Y se lo quite Con mucho dolor de mi corazón Logro Abriendo camino Lo veis ahí ¿No? A ver ¿Qué es con la pistola? Si no veo La culpa de eso Es de Powerful Que me dijo ¡Ah! Hay que quitar el plástico No sé qué Me obliga Me obligaron a quitar el plástico De mi teclado Y claro Ahora está todo rayado Por supuesto Cuando había plastiquito Estaba impoluto Ahora está rayado ¿Y de quién es la culpa? De los haters De Plastiquito fuera No sé qué Creo que hay clip No te extraña Porque como hacéis clip De todo Menos de la trampilla En mi boca Hoy Ese no lo habéis hecho ¿Eh? Cara Como ahí he conseguido escapar Eso ya no es emocionante Pero no os preocupéis Que lo voy a hacer yo luego Que lo he apuntado Clip Trampilla A las dos horas y media De De directo Eso no lo he visto Estaría feca Pues me ha salido En una partida Con Leatherface La trampilla En los pies Si vas al diferido A las dos horas y media Ha sido Lo que pasa Que he intentado Hacer el clip Y no he podido Se me ha quedado pillado Porque ya sabéis Que funciona muy bien ¿No? Lo de los clips Bueno Twitch en general Funciona muy bien Gracias R Te queremos Si la gente supiera Todo lo que R Hace por este canal Ahí Si yo os contara Y vosotros supierais De la existencia de R Pero R Debe permanecer En el anonimato Para llegar ahí arriba La escalera ¿No? R Sí, R R de Roma R Está esforzado No estoy hateando Para nada Al contrario Le estoy dando las gracias Gracias R A ver Aquí queda Aquí queda Vale Nice Me puedo levantar Voy a Esos son los dibujos Que dice Ah, pero se pueden quitar Vale A ver si estoy Quitando Unos amuletos De estos De protección De la casa ¿Sabéis? De esos que dibuja La gente Para Para protegerla Y viene aquí Yo que sé El demonio ¿Sabes? Viene el demonio Encarnado Y se la lía Acabo de sentarme En el sofá Y escuchar Un ruido extraño Parecido a un suspiro Que miedito ¿En serio? No me jodas Que te voy a limpiar La casa Y la vas a vender Luego Miedito Dice ¿No tiene miedo Porque se muevan Los muebles Y tiene miedo Por un suspiro? Chica Pregúntale ¿Por qué es el suspiro? ¿El fantasma Está enamorado? ¿Está triste? Si está enamorado Me parece bien Si está triste Dile que no esté triste Que eso funciona así Supongo que lo sabéis ¿No? Cuando estés triste Solo os tiene que decir Alguien no estés triste Y automáticamente Dejar de estar triste Es un método infalible Es un método infalible Llevo el 22% con la coña Ojalá fuera tan fácil Que sí, que sí, que sí Que es así de sencillo Tú te crees que no Chorchegar Pero porque nadie Te lo ha dicho Tú el día Que estés triste Si alguien te dice No estés triste Automáticamente Dejas de estar triste Seguidme Para más Chorra tutoriales ¿Funciona Si te dicen Que no seas pobre? No Pero estaría guay Porque lo haríamos Entre nosotros De ¿A quién le toca hoy? Se lo vamos a decir A tal Y de repente Dejas de ser pobre Mañana le toca A no sé quién Y así Podríamos empezar Conmigo ¿Vale? Para Para ver si funciona Porque soy la streamer Y eso Quiero decir Y la idea Ha sido mía O si eres andaluz No te rayes Y yo No te me rayes No estés triste Y yo También Me parece bien Me parece Totalmente lícito Vale Nice A ver Vamos No sé Y si me decís Y si me decís Yuki Es que a mí No me funciona Porque no te lo han dicho Te lo tiene que decir Alguien de corazón Sabes Que de verdad Se lo crea Estás triste No estés triste Y automáticamente POM Ya no estás triste La Urban X Es Dios Eres pobre Eres pobre No seas pobre Exactamente Y automáticamente Tachan 13 millones de euros En el banco Hostia Que fantasía No sé vosotros Pero yo Fantaseo Más a menudo De lo que me gustaría ¿Qué haría si me tocara X dinero O me fuera muy bien En la vida Para poder ahorrar Mucho, mucho dinero ¿Sabes? Ser el actor O actriz de turno Que te pagan 50 millones por peli O un cantante de éxito ¿Sabes? De esa gente De ese tipo de cuenta bancaria Un futbolista Y digo Joder Si es que yo no pido tanto O sea Solo me quiero comprar una casa Con su jardincito Y que sea amplia Porque joder Ya que tienes dinero No necesito que tenga 13 habitaciones Y 13 baños Pero que tenga 4 habitaciones Y pueda tener Un estudio aparte El señor de Yuki También su zona de juego Un par de baños Con dos me vale No necesito más Un jardincito No pido ni piscina Un jardín Si tiene piscina Pues mira Oye Eso que me llevo Pero Y luego pues joder Comprarle una casa A mi hermano Ayudar a mis tíos Con su hipoteca Ayudar a asociaciones De animales Ya está Eso es lo que haría Y comprar otra casa Para alquilarla Y así poder tener Un dinero entrante Cada mes Y viajar Eso sí me gustaría mucho Viajar Dos, tres, cuatro veces Al año Guau Eso sí que tiene que ser Una fantasía Pero vamos Yo no tengo vacaciones Desde 2018 Vacaciones de salir No de vacaciones Que no tengo que ir a trabajar Eso sí Vacaciones de no ir a trabajar Las últimas las tuve Uy pues no me acuerdo Cuando hice las vacaciones Del último contrato En febrero No me acuerdo En enero No me acuerdo O en abril No me acuerdo Pero de irme a algún sitio Desde mi viaje a Roma En 2018 Así que por eso Me lo pedí De viaje O sea De regalo De cumpleaños Que me saque El señor de Yuki De paseo A algún lado Aunque sea A la vuelta A la esquina En la ciudad Al lado De Valencia Si es que no me importa Solo pido Salir de casa Cinco días Desconectar De redes sociales Streams Youtubes Vamos Que no sepáis de mí Salvo la foto Que os quiero poner De turno En Instagram Teruel te está esperando Pues ojalá La verdad es que me hace Hasta ilusión Ir a Teruel Quiero ir a la capital Y luego un par de pueblitos Albarracín Rubielos de mora Mora de rubielos Y luego ya a volver Con pilas recargadas Uy otro Mira Y se va sin más ¿Eh? No me de Para estas cosas No me deberían obligar A comprar los jabones Esos especiales Teruel existe Teruel existe Bueno Quiero comprobar Que existe Yo creo que existe Pero no lo sé Por eso quiero ir A comprobarlo Porque no lo sé Algunos dicen que sí Otros dicen que no Yo no No doy fe todavía Porque no me han llevado Que por cierto Eso me recuerda Que el coche no va Es verdad Rip Uy aquí No lo limpia No lo limpia Que me ha contado La ventana en sí O sea Los cristales Porque el marco De ventana Imposible A ver A ver Espérate Ahí está Esto está Esto está sucio Que flipas Pero él parece Nombre de reino De fantasía Esto que es una puerta Hostia la puerta Parecía limpia Parecía limpia Parecía limpia Pero en realidad Vale Me falta el suelo Me falta el suelo De aquí El techo Sí Vale Esto A ver Nice Pues eso Yo quiero comprobar Si Teruel existe Con mis ojitos De streamer De éxito profesional Sin sueldo Y youtuber Porque no sé Si sabéis Pero estamos On fire En youtuber En youtuber No En youtube Bastante buena Acogida La verdad No me lo esperaba No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir Gracias.